La Maestra Guevara Sánchez Hernández nos decía hace un momento que esta segunda, o esta cuarta república a la que ella se refiere, entre otros de los 10 puntos que plantea Andrés Manuel López Obrador, que se van a dar con el próximo domingo, y volvemos a resumir toda esta agenda que le va a proponer, yo creo que a la mayoría de la gente que está en condiciones sociales y económicas muy deterioradas en el país, se trataría de establecer un parteaguas más que llevado por un proceso político, estaremos planteando un cambio cultural, una forma de ver la realidad de otra manera distinta, menos condicionada por los medios masivos de comunicación, Televisa, Ateollón Azteca, etc., y que han generado una mentalidad mercantilista y ajena al ser mexicano. Es lo que nos comentaba antes de concluir, Maestra, hace un momento. Así es, mira, es que los tiempos electorales se han precipitado, las alianzas que hicieron el PRD, Convergencia PT con el PAN en algunos estados, perjudicaron desde nuestro punto de vista a la izquierda, porque la desdibujan, porque esto lleva a un bipartidismo, y eso no le conviene al pueblo de México, porque la derecha eso desea, que sucediera como en Estados Unidos, que hubiera solamente dos partidos, pero que de todas maneras esos partidos estuvieran representando solo a los intereses de la oligarquía. De esa manera, ¿quién representa al pueblo? ¿Quién representa al humillado, al empobrecido, al desempleado, al migrante, a la madre soltera, al indígena? ¿Quién? ¿No habría una fuerza política que dijera, aquí estamos y necesitamos también ser atendidos? Por esa razón fue que Andrés Manuel precipitó una declaración en días pasados, diciendo que él está dispuesto a luchar por la candidatura a la presidencia de la República en el 2012. Fue un poco sorpresivo para muchas personas, porque él siempre había venido diciendo que nuestra lucha no es por el poder mismo de quítate tú para que me ponga yo, sino es para que llegue realmente el que esté mejor posicionado y seamos capaces de derrotar a la oligarquía. Incluso hay un compromiso entre varios compañeros de que sea un candidato único de la izquierda, que no vayamos divididos en el 2012. Nuestra, en este planteamiento que hace López Obrador, ¿de entrada estaría quedando fuera la posibilidad de esta alianza que digamos que es en la que se pierden las identidades de grupos sociales como los indígenas, como los marginales? ¿Llufos marginales? Sí, sí, él y nosotros, porque yo digo él, pero somos nosotros, somos del movimiento, no estamos de acuerdo con que se desdibuje la izquierda. Entonces, no estamos de acuerdo con que se hagan alianzas con la derecha, y mucho menos para la elección presidencial, mucho menos. Si en las municipales, si en las distritales, si en las de gobernador, digamos que estratégicamente pudieran tener alguna ventaja, que yo no se la veo, en las nacionales no, mucho menos. Entonces, no queda fuera la posibilidad de ir representando a los que menos tienen, porque ya hay una fuerza estructurada, que es la fuerza del movimiento de Andrés Manuel. Tú recordarás que él recorrió los casi 2.500 municipios que hay en el país, todos. No ha habido un político antes en la historia de México que se haya dado esa tarea, y llevando un mensaje de esperanza. Y además de visitar los municipios, ir dejando núcleos de organización. Es decir, que tenemos comités municipales en todo el país. Eso por un lado... Es una fuerza política real esto. Es una fuerza política real. Muy real. ¿No está ahí si se cansará para ser contenientes fuertes para la presidencia de la República? Bueno, nosotros confiamos en que además de nosotros, los que estamos organizados y militantes en esta tarea, logremos convencer precisamente con este programa alternativo de Nación a la clase media. Inclusive a muchos empresarios que simpatizan con la causa. Hay muchos empresarios mexicanos que se han tenido que ir por la situación de violencia que se vive, por la inseguridad. Han hablado con Andrés Manuel. Le han dicho que si se puede hacer algo para salvar el país. Entonces tenemos confianza. Porque además también Andrés Manuel ha declarado que si bien los 30 magnates que manipulan al país están al descubierto y sabemos quiénes son y demás, tampoco habría rencores ni venganzas, sino que habría acuerdos para recomponer el país. Esa es una política de reconciliación nacional que él está planteando. Entonces vamos solos, vamos solos. Y si algunos compañeros de algunos partidos de la izquierda se quieren ir por otro lado, pues se van a ir. Pero nosotros vamos solos. Y en este sentido, sí quiero decir que tanto Marcelo Ebrard como algún otro compañero que se ha mencionado están en la idea de someterse a encuestas, igual que Andrés Manuel, en su momento, a mediados del año que entra, a finales del año que entra, para que salga un solo candidato de la izquierda. Y ya el día, ya lo declaró también. Sería ideal para presentar, como dice un frente de izquierda común. Retomando el asunto de Veracruz, ¿cómo observa la izquierda veracruzana el proceso electoral? ¿Cuál es el estado de las cosas que le presiden? Bueno, la izquierda en Veracruz está muy deteriorada. Me refiero a la izquierda partidaria. Está muy deteriorada, le falta organización de base, está cooptada en muchos casos. Es tenoso decirlo, pero está cooptada. Hay grupos al servicio que hasta el mismo Jesús Ortega le llama a la izquierda fiel. Entonces, es tenoso. Pero las bases del PRD, entre quienes yo me cuento, las bases de Convergencia, las bases del PP, y muchos, muchos, muchos intelectuales de Veracruz, mucha gente pensante de Veracruz, estamos muy preocupados de cómo vaya a evolucionar la impugnación de las elecciones recientes que hizo tanto la Alianza para Cambiar a Veracruz y también el PAN, porque fue plagada de muchas irregularidades. Esa elección debe anularse. Desde nuestro punto de vista debe anularse. Vamos por la anulación. Vamos por la anulación. ¿Hay la posibilidad de que en esta coyuntura, tanto la derecha como la izquierda, confluyan en ese propósito, digamos o de otro modo, unan fuerzas para tratar de anular la elección? Yo creo que no en el sentido de movilizaciones y eso. Pero desde el punto de vista jurídico, creo yo que tanto la coalición para cambiar a Veracruz como el PAN están poniendo sus mejores abogados. y si realmente prueban todo lo que ya sabemos que pasó, creo que al TRIFE no le va a quedar otra más que anularla. Al TRIFE. Al TRIFE. No a las autoridades estatales. No al Tribunal Estatal. Mucho menos al IEB. Bueno, hasta se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y nos esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Cómo no, ya sabremos qué ocurre el 25, ¿verdad?, en México. Ya te platicaremos. Claro que sí. Nos vemos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.